Hola, hola, hola amigos, ¿cómo estamos? Aquí de nuevo vamos a empezarles a hacer un videíto más, un videíto casero Este, vamos a, este, estamos nosotros muy emocionados pues este día que ya se acerca el tiempo y nosotros andamos ahí hasta nerviosos, señores, que esta mujer me va a volver a amarrar Pero bueno, pues este, Dios así lo quiere y ahorita andamos preocupados ahí porque vamos a tener un gentío Gracias a Dios, nos vamos, bueno este es el momento de reunirnos pues, ¿verdad? A no esperar este, que uno se muera, sino que este es el momento de toda la familia se va a reunir en casa Amigos Amigos y todo, un, damos una, con una emoción tremenda Y aquí le voy a poner a producción porque producción tiene muchas cosas Producción hace para que la lucita me la dé bien bonita, para que se vea bonita como es usted Vale, bendito Ahí está, mi emocionada Hola, hola, mi gente, ¿cómo amanecieron? Aquí andamos ya bañaditos, miren a comenzar un nuevo día Y sudadita, ¿eh? Sí, gente, eso sí, qué barbaridad, sale uno del baño y se maquilla según uno, ¿no? Hombre, al salirse limpia ya salió igual Así de que aquí andamos pidiéndole a Dios que nos bendiga este día Que me los bendiga a todos ustedes, que los proteja, vamos a andar muy ocupados este día, mi gente Pero lo principal es que ya empecé a limpiar los cuartitos de la casa Porque vienen todos mis hijos, mis nietos, sobrinos, hermanas, mis amigas Así es que vamos a tener casa llena, casa llena, mi gente Pero me llena de felicidad a mí porque va a ser un momento muy grande para mí El que nos podamos reunir con nuestra familia de allá de Estados Unidos Como la familia que tenemos aquí Qué bendición más grande Los amigos que tenemos aquí en El Salvador Todos vamos a estar reunidos, gente, van a ver Como dice mi hija, van a ver señales porque eso va a tronar Va a tronar porque va a ser un gentío Se va a prender el cañal, señores De familia y amigos, ¿verdad? Gracias a Dios que nos han confirmado que sí, que ahí van a estar Familia que viene de El Salvador también va a ser bienvenida Amigos que vienen de los Estados Unidos Esos no van a llegar a mi casa, son otros amigos que van a venir Especialmente a la boda Llegan jueves, se van domingos, se van lunes, no les he entendido Pero vienen directamente a la boda, gente Yo les agradezco de corazón a ellos Que se han tomado la molestia de venir hasta acá Por compartir con nosotros Porque son amigos de toda la vida Y da la casualidad porque estamos lejos por allá juntos en Houston Pero ellos van a tomar el avión y van a estar aquí ese día Así que a ustedes les mando los saludos Les mando el agradecimiento de todo corazón Y son suscriptores también, mi gente Y mi familia que no va a poder venir Mis hermanos que tengo en Houston Que no van a poder venir También créanme lo que aquí lo llevo en mi corazón Y le pido a mi Dios siempre que me lo bendiga Este día mi gente Vamos, ando yo Preparando los cuartos Lavando cobija, quitando, poniendo Bueno pues, mostremos algo pues Y ahorita vamos también a guardar Porque compramos unos juguetes Los tenemos en una cama Vamos a guardar juguetes Vamos a lavar cobija Vamos a ir a hacer otro videito más tarde En la repartición de los víveres, mi gente Así es de que pues ahí andamos Y aquí nos van a ver que andamos muy ocupados Aquí estas camas yo ya les cambié las sobrefundas Porque nadie ha dormido, nadie duerme Ya ven aquí a nosotros no nos visita nadie Pero están, desde que nos fuimos Yo les cambié cobijas Pero es por demás que no caiga polvo Sí, claro que sí Entonces como no sacude uno todos los días Mejor vamos a cambiar cobijas, mi gente Así de que eso es lo que vamos a estar haciendo aquí Vamos a guardar juguetes Juguetitos Bueno pues entonces preparemos aquí esta cuestión Sí, pongan Miren mi gente, ayer compré bolsa jardineras Para poner los juguetes Para poder ir acomodando esos juguetitos Que también estamos en la preparación Preciosos De los juguetes, mi gente Pueden empezarlos a enseñar si ustedes quieren Miren que chulo Los niños van a estar felices Y nosotros más todavía Nosotros creamos Aquí tenemos unas muñecas 30 de aquí Sí, así de Porque llevamos ya la corta ahí, mirá Aunque ahorita se nos está socando la galleta Porque van a ser muchos más Muchos más lugares Miren Qué hermoso, gente Por Dios se los digo En mi niñez Ni en sueños pude tener un juguetito así, miren Ni en sueños Cómo hubiera sido feliz yo con un servicio de estos, miren Pero hoy sí Vamos a Vamos a poner un poco Vamos Más Pónganmelos abajo Miren, estos son Para los platitos y las tacitas Mira este rosadito Qué bonito, amor Sí, llevan en rosado Y en blanco Esto le vamos a pedir de favor A las chicas son sonatecas Que nos deben de guardar toda esta paquetera Para poder tener nosotros espacio aquí Para estar con nuestra familia Vamos a bajarlo para que nos quepan más Hermosísimo juguete Gracias a mi Dios que hemos logrado empezar a comprar juguetitos Miren, mi gente Las muñequitas preciosas también que hay, miren O sea que primero Dios hoy sí va a abundar esta pelita de juguetes Más Más que vamos a comprar Porque falta Sí, falta Falta mucho, mucho que comprar, mi gente Pero como andamos en los preparativos Qué linda para las niñas Miren qué preciosas Todos andamos emocionados nosotros Andamos en los preparativos Nos vamos a dejar después de la fiesta La ida a San Salvador a traer Si es posible Todo el último juguete que nos falte Vamos a hacer la puentecita Hasta donde estamos Hasta donde podemos estirar el billetillo Para ir a comprar Pues sí, amor Bien, mi gente Miren Esto es lo que le vamos a pedir de favor A las chicas Sonsoratecas Que nos dé Dónde guardar Sí, ahora todo el día Dónde guardar, sí Vaya, miren Salieron estas dos bolsonas de juguetes Este otro bolsón Y este bote sí se va a ir también sellado Allá arriba tenemos Pero ese no nos estorba Ahí está arriba, miren Ustedes hay que se quede Lleno de juguetes también Entonces vamos a sacar Esa mesita también A manera de darle espacio Aquí a los muchachos Para que tengan Dónde meter sus maletas Esta es la cobija Que vamos a Quitar Para lavarla Pero le vamos a poner Otra comijita Y ahí vamos a ir Estoy lavando Ahí también, gente Aquí es este Hay que hacer todo Al mismo tiempo, mi gente Porque hay que aprovechar el día Primero Dios Que hoy se haga solito Porque hasta dos perras Agua también Que no se quiere ir No da tiempo, ¿verdad? No da tiempo, mi gente Así de que Por aquí andamos Pero andamos Emocionados Emocionados De ver a mis hijos Mis nietos Que son los que van a llegar Aquí a mi casita A nuestra casita Más bien, pues Y la casa de ellos Porque esta es su casita De mis hijos también Y tenemos Por cobija No nos afligimos ¿Verdad? Yo trato de traer Cobija De comprar aquí Para tenerles Y pues aquí no hay No hay frío Aquí es puro calor Así de que Ya vamos a poner Una de estas Grandesitas Bueno, y así quedó La camita ya Con su Cobertor Con su nuevo Su nuevo Ya limpiecito Miren, mi gente Esta sí la voy a tener Que lavar Porque esta es de las Que quedaron Las últimas, ¿verdad? Sí Entonces ahorita Que Lave la cobija Eche la cobija Voy a echar La Sobre funda Para que se lave, mi gente Para que no les pique nada Ay, sí Porque el calor Y el polvito Ahí ando quitándome La La media brocha De pintura Que me puse, gente Ahorita vamos a ir a Echar esto a la lavadora Y les voy a enseñar ¿Vale? Bien, ¿verdad? Sí Y les voy a enseñar, mi gente Estamos en la En la lavada Pero también estamos Cociendo frijolitos, miren Sí, miren Estoy cociendo Está caliente eso Sí Frijolitos de vaina Miren, gente Yo no sé Cómo le llaman aquí Y ahora le voy a echar Otro poquito de Agüita, no necesitas Ya están, ¿verdad? Ricos Rico Vamos a comer delicioso Vamos a comer delicioso Le voy a meter Un poquito de frijolitos De De agua Aquí van para la lavadora Que me la lave para silla Ir adelantando, gente Primero Dios que no llueva ¿Verdad? Cuidado Porque ayer en la tarde Llo vio otra vez Ahí está Ahí está ¿Dónde está? Le voy a echar rinzo Acabo esta No es ropa de sal Ropa de cama Y su respectivo olorcito Para que huelan rico Quintamos No me abrí la llave Es que yo creo que la cerré Sí, ya la había cerrado Ahí está Ahí está Ya empezó ¿Lista? Sí Y miren Ya aquí ya tengo La primer lavadita Que dimos ¿Ves? Ya se lavó La primer cobija Miren Como les digo Ya ve Ya se siente Como que quiere Pringuitas Pero tal vez Da chance de Ay, sí Que quede gracia Pero Este invierno Yo no sé Porque es que No se quiere ir Gente Y ya vamos a Siete o ocho De noviembre Mi gente Y es tiempo Que se vaya Después vamos a estar Clamando Frescura Frescura, sí Sí, porque Cuando viene el verano Señorita Miren como ando Sude y sude Y cuando viene el verano Pues su Si se baña aún Y sale empapado De sudor Mi gente Eso es lo único ¿Verdad? Pero De ahí Todo Chévere Por eso es que En el campo La vida es más Sabrosa Porque aquellos Árboles Ricos Que no permiten Que el calor Nos dé Pero aquí En la ciudad Como no tenemos Árboles Y estamos bien Por su ayuda Que Diosito Que Diosito me lo bendiga Bueno pues mi gente Bonita Nos vamos a ir despidiendo Gracias por su atención Cuídense Dios me lo bendiga Protéjanse Suscríbase Compartanle like Y marque la campanita Se despide Se despide a ustedes Armando Artiga La uvita Hasta Próximo Vlogcito No 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 No